buenas noches mi gente hay disculpen si los ojos los traigo muy rojos no es que haya agarrado nada ilegal ni nada por el estilo no rancho centenario está pasando por una etapa bastante de crítica ahorita y ahorita lo van a ver en el vídeo realmente lo hice como en tres partes porque realmente si no hubiera hecho un vídeo bastante largo igual antes de empezar el vídeo quiero agradecer mucho a forestales y bomberos que acudieron en aquella zona porque realmente nos llegó el incendio hasta las puertas de la casa que vamos a empezar con los vídeos de cómo empezó todo esto porque realmente no pensamos que fuera a llegar hasta la casa con nosotros en el rancho pero realmente agradezco a más que nada forestales porque anduve con ellos los lleve para el área donde siempre frecuentó cazar y realmente mis respetos para ello el trabajo que tienen mis respetos no mucha gente sabe de ellos y si es cierto como me platicaron mucha gente piensa que no más son las personas que van a limpiar y no es así realmente el trabajo que tienen es bastante pesado se los digo yo porque yo estuve bomberos voluntarios hace años y realmente no se compara nada con el trabajo que hacen ellos así que realmente muchísimas gracias estuvieron siempre ahí al pie igual cuando fue cerca del rancho estuvieron ahí con un uno muchísimas gracias realmente de corazón les digo que el día de mañana nos vamos a poner de acuerdo y les tendré ahí una comida especial para ellos porque realmente se comportaron de una manera profesional y hicieron su trabajo como de bien así que los dejo con el vídeo este es el comienzo de cómo empezó todo lo del incendio iremos avanzando un poco a poco pero mientras los dejo con esto así que comencemos o sea está la lombra mi gente vamos a subir de aquel lado para esperar a ver cómo se ve el panorama y a ver cómo podemos ayudar a los ranchos vecinos a veces un descuido a veces de gente que andan en el corte de la salva y la verdad pues afecta a la mayoría de los rancheros de acá arriba vamos a ir para allá arriba y ahorita les tengo unas tomas de aquel lado cuando encontramos la cubeta y si viene por detrás del cerro toda la zona no se distingue ahorita pero acá donde está mi mano es donde está la arboleda que siempre frecuentamos los vídeos y creo que al parecer le llegó ya con el vecino de aquel lado así que ahorita vamos a ir para allá a ayudar a darle lo que se pueda pero si está bastante grande el incendio vean nomás así a lo lejos cómo se ve ya después les tendré una toma aquí en de día para que vean lo que abarcaba de hecho hay unas llamas muy grandes allá de aquel lado y el problema de esto es que así como viene hay una arbolera una encinera de este lado y esperemos que no llegue para acá no igual vamos a ir con el vecino a ayudarle de aquel lado en lo que se pueda y regresarnos a este punto para vigilar esta parte de aquí porque si brinca aquí nos va a llegar al rancho con nosotros así que vamos a ir a ayudarle allá al vecino ahí los tengo al tanto de cualquier cosa pues llegamos con el vecino y no está muy cerquita está atrás del cerro pero vamos a estar monitoreando ahorita todo esto aquí igual yo creo que no vamos a regresar al cerro para mirar de aquel lado que de aquel lado si viene con todo hay unas cuantas flamas todavía pero si viene grande el incendio como tal pendiente ahí los tengo al tanto acabamos de ver cómo salían varios venados de aquel lado cuando venía subiendo se me atravesó una venada con su cría y pues quieran o no la verdad afecta mucho este tipo de incendios pero ni modo vamos a ayudar un poco allá a forestales y a bomberos ni modo vámonos pues esto continúa mi gente ahí van los bomberos y forestales van a apoyar un rato por acá pero se mira todavía bastante grande ahí el cañón ya bajó vamos a tener que ir a ayudarles por aquel lado nosotros me voy a llevar una brigada por aquel lado y bomberos van a encontrar de aquel lado ya cerca de los de las casas de los ranchos y con el vecino pues llevamos la mochilita vamos a ver qué tanto abarcamos con eso la ventaja es que abajo en la arbolera conocemos varios puntos donde hay agua y podemos volver a rellenar para volver a continuar con con el apoyo de la gente esta no así que bueno vamos a continuarle no andamos preparados cacería ni nada por el estilo hoy venimos a laborar estamos en el mismo punto de la cubeta donde siempre les he hecho los intros y realmente como pueden ver pues se descontroló eso no el incendio viene desde muy lejos así que ni modo vamos a ver qué podemos apoyar igual si me da la oportunidad les tendré unas cuantas tomas de todo lo sucedido si no discúlpenme pero andaremos concentrados ahí en la labor así que vamos a ver en qué termina todo esto vámonos ahora sí eso se le llama combatir fuego con fuego No tiene idea lo caliente que se siente Ellos van limpiando la vereda Y yo voy controlando a las damas que van brincando la vereda Esperen si nos miran así Pues traemos una mochila a la bomba del agua Ahí van los compas ¿Cómo ve compas? Ahí va, algo caliente no? Si ¿Cómo ver jalecito? No, una chulada, mi respeto la neta Si? Es que si usted sabe como pues Exactamente Exacto No, bien calmado, no como cuando uno se desespera no? Si Todos quieren correr a tirar agua no mas pero no es la de ahí No es la de ahí Exactamente No es nada mas echarle el agua y que digas tu ya Exacto Ya vieron ¿Es para que no nos pases? Claro que si Sigue de aquel lado Ya se controló toda esta sección de acá Y nos queda allá abajo Pero hay más Más apoyo de aquel lado del cerro En medio pues ya se consumió la mayoría Ahí siguen los muchachos Estoy para arriba Estamos combatiendo fuego con fuego Prendiéndole este lado Antes de que llegue allá pero vamos cortando camino Pero ahí va mi gente Hay que bajar mi mochila Esto de que nada va bien Para perder no mas wey Si por ejemplo la motosierra es cierto Si es guacha Ahí esta la encinera Ya le llegó Pero parece que no los agarró mucho Pero esta agarrando Lumbretobía Y la otra esta aquí en frente Y pues el cerro grande ya le llegó a ir Pero ahí atrás de este cerro Viene con todo Pero ahí apagamos todo Bueno mi gente Así está la cosa Controlamos parte del incendio Allá abajo en la arbolera En la que mayormente voy a hacer los videos de cacería Pero el área de arriba Viene con todo Les voy a voltear un poquito la cámara Ahí viene con todo Y estamos esperando a que brinque este cerro Para empezar a controlar en esta zona Ahorita los muchachos se fueron Los forestales se fueron Al rancho vecino Con mi compa el güerito El que ya han visto en videos anteriores Porque está llegando por aquel lado Y van a empezar a controlar Ahorita yo voy a bajar al rancho de Carrerita Para tomar agua y llevarme otras botellas de agua Y volver a llenar esta mochila Porque realmente nos está ayudando bastante En esa área Ya que no puede acceder a una bombera completa Para poder rociar el agua Así que Yo pienso que hasta aquí voy a dejar el video Para que vamos a tener una tarde muy elaborada E igual intentaré hacer otro videito Para tenerles ahí Al tanto de cómo está esto Porque si ese incendio aquí Brinca a este lado Ahora nos va a llegar el incendio rancho De nosotros De frente Ya que anteriormente hubo uno Que llegó por la parte de atrás Y lo pudimos controlar Pero este viene Viene con todo Así que Yo pienso que nos vemos en el próximo video Y si no te quieres perder la segunda parte Suscríbete Déjanos un like Y espera ese video Porque realmente Tendremos bastante trabajo Hoy en la noche Y creo que parte del día de mañana Así que Nos vemos En el próximo videito Así como miraron todo Realmente Yo ahí todavía no sabía Que realmente esto Iba a empeorar Tanto Que realmente En el momento Que nos llegó al pie Fue crítica la cosa Que eso lo tendré en el otro videito No vamos a durar mucho en subirlo Realmente lo voy a hacer un poco seguidos Para que también estén al tanto De lo que sucedió Fue algo fuerte Fue algo muy fuerte Y la verdad Verlo tan cerquitas Fue Fue pues Impactante ¿No? Así que Tampoco lo hago esto El video este Para hacerme de fama O algo por el estilo Simplemente quiero compartirles Que realmente Tengan cuidado Con este tipo de cosas Esto posiblemente Haya sido una persona Que quiso limpiar algún terrenito Pero lo hizo en un momento Que realmente no debió hacerlo ¿Por qué? Porque presiento Cuando nosotros nos dimos cuenta Del incendio Desde el área del pueblo Acá con nosotros No estábamos en el rancho Se miraba a lo lejos En los cerros Los últimos cerros Que he llegado a dar la vuelta Hay unos ranchos Que apenas están empezando Y presiento Que por aquella zona fue Tampoco voy a buscar un culpable Porque Realmente Estuvo cañón Y no nomás fuimos nosotros Afectados Fueron Fueron muchos lugares Y de hecho ahorita Todavía sigue el incendio Obvio ya no cerca Con nosotros Pero se fueron Cerros más adelante Que en el próximo video Se van a dar cuenta Que tanto abarcó Y que tanto Llegó con nosotros Así que Los invito realmente A suscribirse al canal No se pierdan realmente Lo que sigue Porque Esto va Empeorando De poco A poco Así que nos vemos En el próximo videíto ¡Gracias!